¿Cómo se puede hacer un comercio? Oscar, buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. Anexamos nuevos productos. Bien, bueno. Ahora vamos a ir desarrollando este tema. Yo quiero que le cuentes por favor a la gente cómo es eso de que pasando los días y pasando las semanas se siguen sorprendiendo notablemente porque al venir acá encuentran números, precios, incomparables, teniendo como referencia al resto de los locales de Mar del Plata. ¿Cómo es esto? El tema de los... influye mucho la atención personalizada y lo que nosotros le decimos a la gente qué le aconsejamos, qué producto, qué producto necesita, qué producto no, porque hay gente que viene con una idea, se lleva a otra, que es lo que tiene que llevarse. O sea, hay gente que quisiera poner un banitorio, un mueble, un espejo, grifería, y va todo de acuerdo a lo que... a las medidas del baño y al gusto también. Pero es como digo yo que se sorprende con los números que aquí encuentran. Sí, 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 sí. La misma gente que viene acá nos dice la diferencia de precios y de calidades. Bien. Bueno. Nos sorprendemos gratamente por la importante cantidad de novedades que observamos. Vamos a ir por partes, los vamos a ir desarrollando y contándole a la gente. Muebles para planchar. ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Qué es lo que los diferencia? Hay muebles que vienen ya armados, que ocupan un lugar fijo, y después están los otros, que son... en tres partes se arman, entonces uno cuando lo necesita lo desarma, plancha, tiene espacio para guardar la ropa. Sumamente prácticos. Sí, sí, la verdad que es muy práctico porque en un espacio chico, cuando no lo usa, lo tiene cerrado y después cuando lo usa lo abre y después es muy cómodo. Bien. ¿Despenseros, otra de las novedades que tienen? Sí, trajimos incorporar una línea de despenseros para cocina, las cenas, de colgar o con patas, de alto de 1,80, 1,50 y depende la medida, también se puede hacer a medida. También la gente que son de muy buen material, que es confiable. Sí, 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 sí. Son todos muebles para cocina. Bueno, he aprendido algo hace unos minutos. ¿El calzado no se coloca en el zapatero, sino en el botinero? Sí, sí, sí. Trajimos unos nuevos productos que quedan muy lindos a la vista, no se ve nada de lo que hay adentro y son muebles de tres puertas que con solamente tocarlo y girarlo aparecen todos los zapatos. Bueno, estamos haciendo una recorrida imaginaria por un hogar cualquiera y observamos que no dejan nada librado al azar. Todo lo que se necesita lo tienen aquí. ¿Muebles para, por ejemplo, ocupar o guardar nuestras escobas? Dentro de los mismos despenseros tiene una parte que es para colgar las escobas, los cepillos. No queda nada fuera del despensero. Y si se necesita para guardar más cosas que para ordenar, está todo lo que es los muebles, pero todo estante. Nos ha llamado la atención también, nos agrada a la vista y creo que al televidente le va a causar el mismo efecto. Las cortinas para baños, buenos diseños, originales, llamativos. Este es otro de los elementos novedosos que tienen acá. Sí, incorporamos varios modelos y varias calidades. Dentro de las calidades, distintos precios. Espejos, botiquines, ¿hablamos de eso también, Oscar? Sí, puede haber espejos solos, espejos con repisa, espejos con luz, espejos sin luz. Puede haber botiquines blancos, laqueados, con luz, sin luz, con cajones. Bastante variedad. Y los precios son buenos. En respecto a los botiquines, ¿cuáles son los que más llaman la atención de la gente en cuanto a diseños o colores que le pueda contar? Lo que más se está llevando la gente son los que vienen con un cuerpo lateral, con luz, con repisa y todo el resto vidrio. Son, quedan muy lindos. Este es un tema concreto en el cual no se puede dar el lujo de desactualizarse, sino que hay que seguir lo que en estos tiempos se utiliza, ¿no? Y eso la gente, de hecho, lo sigue y está informada, ¿no? Sí, la gente que viene ya tiene una idea. Lo que pasa es que al ver tanta variedad, le gusta que dentro de su idea hay bastante variedad para elegir. Bueno, hemos observado también imágenes de mamparas. Cabe aclarar los presupuestos y la colocación de los mismos se hacen sin cargo. Eso es importante también que la gente lo sepa. Sí, la gente que quisiera o necesite una mampara tendría que venir. Nosotros le tomamos la dirección, le damos un precio estimativo del valor y le recomendamos si es dos puertas, una puerta fija, una puerta corrediza, si va en ángulo. Y luego vamos al domicilio, tomamos la medida y ya queda el presupuesto fijo. Y el precio que le damos siempre es con la colocación incluida. O sea, puede dejarlo, si lo va a necesitar dentro de una semana, unos días o un mes, nos llama y en ese mismo momento vamos y lo colocamos. Es todo sin cargo dentro del mismo precio. Oscar, yo quiero felicitarlo por la calidad de todo lo que ustedes aquí comercializan, por los precios, por la muy buena atención que tienen ustedes, por la calidez con la que tratan a todos aquellos que venimos. Realmente, Oscar, gracias. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos nuevamente. Lucía, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Oscar, nuevamente, gracias. Igualmente, gracias a ustedes.